¿Qué es el tema de Maya Angelou? 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 ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema de Maya Angelou? Que terminó muriendo horriblemente Y ella se sintió culpable Se sintió tan traumada por esto Que no habló por casi cinco años Y de hecho, la obra de Maya Angelou Incluye sobre todo autobiografías Y en una de ellas, ella expresa Creí que mi voz lo había matado Yo maté a ese hombre porque dije su nombre Y después pensé que nunca volvería a hablar Porque mi voz podría matar a cualquiera Según los estudiosos, fue durante este periodo Que ella desarrolló un gran amor por la literatura Por la escritura Era su forma de comunicarse Y desarrolló una gran memoria Y... Bueno, cuentan que después del asesinato de este hombre Tanto ella como su hermano Fueron a vivir con su abuela paterna nuevamente Que era además maestra y amiga de la familia Y con... Bajo esta tutela Pudo volver a hablar Pero este fue un episodio Que verdaderamente marcó su vida Y sobre todo la llevó a hacerse preguntas ¿Por qué habían liberado a este hombre tan rápido? ¿Por qué no había tanto amparo? Y fue a raíz de este suceso Y de todo lo que atravesó Que ella decidió dedicar su vida A la lucha por los derechos Y tanto... Tanto que había perdido y por conquistar Como les mencionaba antes Ella falleció hace... Hace relativamente poco Nueve años Fue... Fue una mujer muy relevante Y según su hijo Ella tuvo un solo hijo Y declaró Dejó este plano mortal Sin perder agudeza Perspicacia Y comprensión También es muy conmovedor Que ella de hecho Lo... Lo último que escribió Lo que se considera Su último poema Se llamó Letter to my daughter Carta a mi hija Que si bien Ella solo había tenido un hijo varón No había tenido hijas También cuentan Que había influenciado A tantas mujeres A lo largo de su vida Que verdaderamente Consideraba a muchas de ellas Sus hijas Ahora, esto también Nos parecía oportuno Traerlo Porque, bueno, ya hace unos diez días Se habló de que Guado de Pedro Jamás podría ser Un mandatario Debido a su tartamudez Y esto nos parece fundamental Remarcarlo Porque Ya no importa La orientación política No se trata de eso Guado de Pedro Estuvo envuelto En unas cuantas polémicas Últimamente Y se lo puede discutir Se lo puede cuestionar Quizás desde un ángulo Político Ideológico Pero no se puede señalar La discapacidad Principalmente porque Recordemos lo que se dijo La sociedad argentina No está preparada Para tener un presidente Tartamudo O sea, están diciendo No solo que es Incapaz de llevar adelante Un gobierno Sino que Somos responsables De que así sea Decíamos antes Que Guado de Pedro Estuvo en algunas polémicas Últimamente Pero en todos los casos Salió a expresarse Entonces Estaría bueno remarcar La diferencia Entre retórica Y oratoria Él tiene afectada Su oratoria Tiene algunos problemas Al hablar Pero también Maya Angelou En un momento Se silenció Por más de cuatro años Entonces La oratoria Es importante Seguramente Pero previamente Está la retórica Y él Al igual que Muchísimos otros funcionarios Se expresan También desde lo escrito Publicando notas Haciendo uso De sus redes Incluso Que hoy es algo Fundamental En la comunicación Entonces Traemos a Maya Angelou Porque Tuvo que ver Con la lucha Por la discriminación De lograr derechos Y es importante Para tener presente Que los derechos Que se conquistan No es algo Que ya se logró Es algo Que Que siendo un precedente Pero que hay que defender Permanentemente Y no podemos A esta altura Bueno Consideramos que No podemos A esta altura Es un gran retroceso Hablar De una discapacidad De una condición Como un impedimento Para llegar a más Nos gustaría Dejarlo planteado ¿No?